La lucha por mantener el poder en manos de los grupos económicos del país ha dividido al pueblo, haciendo propia la guerra de otros. La desinformación es uno de los factores por el cual no sabemos lo que en realidad sucede en nuestro contexto y terminamos apoyando la causa equivocada. Por tanto es importante la construcción de un tejido social que permita un pleno conocimiento amplio y real de las necesidades de nuestro pueblo. Para que otros no nos manipulen y nos engañen en busca de su beneficio. Es vital la creación de mesas de concertación permanentes, que sepan de las problemáticas de las comunidades, desarrollando propuestas y posteriormente pasar al seguimiento de las mismas. Desde Soberanía iniciamos un proceso de creación de un tejido social sólido, para así construir con la comunidad ideas en pro del beneficio de la población. Hay una nueva acción para Colombia, Soberanía. La nueva acción de los colombianos.